Hola con todos, bienvenidos al canal la casa del Funko Pop. El día de hoy vamos a tener un unboxing de tres Funko Pop. Son tres Pops Venomizados. El primero de todos será este Thanos Venomizer. Está genial. En esta colección de aquí no me gustan mucho, tal vez me compre la Tormenta Venomizada. Y tal vez. Otro Pops que será abierto el día de hoy es el Venom Corruptor. Y este me lo consiguió, por cierto, la página Funko Pop Ecuador de mi buen amigo Gustavo Quesada. Y también tenemos al God Vader Venomizer. Y este de aquí ya tengo al Hall y al Kack. Esos dos ya tengo. Bueno, vamos a proceder a abrirlos. Bueno, veamos al primero de todos, al Thanos Venomizer. O Venomizado, más fácil. No se puede ver bien en la cámara, pero dentro de esas flamas tiene las gemas del infinito. No se nota para nada en la cámara. Ahí, ahí, ahí. Ahí se notan las gemas. Fue mi primer Funko de Thanos. Está espectacular. Tiene los ojos clásicos del Venom. Los dientes, colmillos. La lengua, la araña en el pecho y en la espalda. Como tiene que ser. Está grandioso. Ahora vamos con el que me consiguió mi amigo Gustavo. Este es de la convención de los ángeles, si mal no me acuerdo, que así se llama. Igual tiene la araña en el pecho. Aquí en la espalda está media barra. Tiene igual la araña, pero tiene como otras venas, no sé. La contextura del Pog está genial. Yo a Venom no lo había visto así con este símbolo. Yo al Carnage no más lo había visto así. Pero bueno, tendría que ver el cómic, buscar el cómic del Venom corrupto. Porque yo lo he visto al Carnage así, en esa forma. Ahora vamos a este Ghostbusters Venomizer. Este me lo consiguió mi amigo Juan Vivar de la página de Roadstore. Igual, clásico los ojos, colmillos, la lengua, por eso que tuvieran llamas. Fuera gran detalle que fuera glow y de dar. Pero no, no lo es. Voy a ver si compro pintura acrílica transparente que brille para ver si luego brilla. Está genial. Lo que no me gusta de este Funko es que, bueno, aquí genial. La araña está chévere. Pero, atrás no le han hecho nada. Atrás está sencillo. Lo tiene la araña clásica que tiene que ir. Igual, las cadenas están negras. Totalmente negras. En la misma casa, están negras las cadenas. Y voy a ponerle otro color para que se luzca un poco más. Pero bueno. Ahora pongámoslo en la base para que cada quien logre mostrar todos sus detalles. Está genial, el titán loco. No hay nada que hacer. Voy a ver si consigo la tormenta venomizada, pero lo que brille en la oscuridad. Esa me gusta más. Sigamos. Yo sigo diciendo. No he visto ese cómic donde lo veo a Venom así. No se parece a Carnage. Pero bueno. Igual está genial el Funko. Hay la versión que también es Glow y de Dark, pero no me arrepiento de comprar el de aquí porque dicen que no brilla mucho el otro. Así que da lo mismo que nada. Me quedo con el de aquí. Igual está genial. Tiene excelentes detalles en la textura del cuerpo. O sea, lengua tan clásica. Vamos con el último. Ghost Raider. Hay un cómic donde Carnage está subiendo los poderes de algunos superhéroes de Marvel. Ahí absorbe también a Ghost Raider. Pero no creo que sea el de aquí porque este es más Venom así que. Yo voy a sacar más Funko de Carnage. Venomizando a los demás. Eso sería genial. Sigo diciendo. Le falta una araña en la espalda. A ver si le pinto. Le pongo un stick en la espalda. Que se ve mejor. El pelo sí está genial por las llamas que tiene. Y poco a poco va creciendo la colección de Venomizos. Uno. A ver si te pongo mal acá atrás porque es más grande. Venom. Un hold. Y me falta uno. Se me perdió. A ver, a ver. Como te pongo. Ahí sería. Estos son todos los Funkos Venomizados que tengo. Tres, seis. Me falta todavía ese Carnage que todavía no logro conseguir. Y la tormenta tal vez. Pero bueno. Esperemos a ver qué pasa en este año que viene. Les quedo muy agradecido por la atención. Espero les guste la revisión de estos Funkos. Y suscríbanse, compartan y denle like. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego. Gracias.